Hola lectores, hoy os traigo una nueva recomendación. Se trata de la novela Vive como puedas de Joaquín Verges. Se trata de una lectura súper divertida que nos va a servir para desconectar. Vamos a ver situaciones totalmente disparatadas que nos van a provocar alguna que otra risa. Ya lo veréis. Tiene una prosa muy sencilla y ágil, lo que hace que lo leas casi sin darte cuenta. Los personajes que conforman esta novela viven bajo un puzzle familiar un tanto alocado y disparatado, lo que hace que sea todavía más divertida. No dudéis en leerlo y descargarlo de la plataforma Eviblo Aragón. Nos vemos en la siguiente recomendación. Un saludo.